Hola, ¿qué tal Roberto? Amigos televidentes, buenos días, en efecto, siete ocho de la mañana con veintisiete minutos. Nosotros estábamos tratando de hacer un recorrido por el centro de la capital de los ecuatorianos, pero ya nos encontramos con algunas vías prácticamente cerradas, bloqueadas. Por ejemplo, ahorita estamos en la Guayaquil y Esmeraldas, donde un contingente de personal militar está evitando el paso de personas. No se puede circular ni peatonalmente en bicicletas, no se puede pasar para el corazón mismo del centro de la capital de los ecuatorianos. Por acá les podemos nosotros indicar también que esta situación ha generado que los negocios cierren sus puertas. Están todos los locales de este punto del centro de la capital prácticamente cerradas sus puertas. Acá hay almacenes que se dedican a la venta de ropa, zapatos, artículos telefónicos, restaurantes, variedad de locales, pero que en este momento están prácticamente cerrados. Aquí es la presencia por parte de personal militar. La gente camina por acá, intenta buscar cómo pasar, cómo llegar a algún lugar. Vamos a tratar de conversar acá con alguna persona. A ver, caballero, buen día. ¿Usted necesita pasar para dónde? No, a la Marina donde voy. Ahí me voy para el baño. ¿Pero por aquí no puede circular? No, no, ya estoy viendo que ahí va a ser. ¿Le sorprende este operativo? No, ya se sabía. No, ya se sabía que también está mal también. Ya. No está mal. Pero para usted no hay problema porque usted no va para el centro. Está bien acá al banco, sacar algún pedo, va a sacar del cajero, de otro cajero internacional o lo que sea. Ya. Y firma acá el producto bancario. Perfecto. Pero no puede hacer sus actividades. Son las cosas que están pasando por acá. Vamos a tratar de conversar por acá con otras personas que de alguna forma están intentando llegar a su lugar, a su destino. Lo que sí les ha permitido pasar es a las personas de la tercera edad. Personas de la tercera edad o alguien, a alguna persona que tiene que realizar su atención médica están llegando, tratando de llegar a algún sitio de salud si no lo han permitido. Caballeros, ¿no les permite pasar? Quiero pasar a la cabrilla, pero estos malditos no me dejan pasar. Hay de patojo baldado. Perfecto, listo, acá estamos conversando. La gente está de alguna forma indignada, no les permite pasar por estos puntos. Ahí vemos también que la Policía Nacional que tiene que llegar a algún tipo, algún punto más a más al interior del centro de la capital de los ecuatorianos, que lo hacen por abajo de estas vallas metálicas, otros lo hacen trepando, porque como les dijimos, aquí está el personal militar que está encargado de cerrar y bloquear el paso hacia el corazón, hacia el centro mismo de Quito, donde que no hay paso. También les vamos a conocer rápidamente a corte desde el 13 de junio al 22, al corte de 12 horas del día de ayer. La policía ha reportado 114 policías heridos, 28 retenidos, 25 liberados, 104 personas aprendidas, 4 UPC destruidos, un distrito destruido, 27 patrulleros dañados, 7 motocicletas destruidas y 7 con daños materiales. Estas son las novedades que les podemos nosotros contar desde acá, desde el centro de la capital de los ecuatorianos, pues no existe el paso, el centro mismo de Quito. El casco colonial está cercado por personal militar, las personas que trabajan al interior, que intentan llegar a sus lugares de trabajo, a sus vecinos, no lo pueden hacer. No está permitido el paso peatonal y en bicicletas, peor circular en vehículos. Está prácticamente bloqueado el centro de la capital de los ecuatorianos. Tienen mucho en cuenta esta situación, compañeros televidentes.